Este príncipe azul tiene un parásito nadando en su ojo y esto se conoce como filiariasis. Esta enfermedad es transmitida por picaduras de moscos y puedes ver que anda uno en el lomo de este sapito. Esta enfermedad pues se produce por parásitos filarias, es decir, parásitos que pertenecen al grupo de los nemátodos que son gusanos filiformes, o sea gusanos en forma de hilo. En especial el de aquí del video puede pertenecer al orden científico espirurida. Cuando la mosca afectada pica al animal huésped y le deja las larvas, estas larvas con el tiempo crecen, se desarrollan para después empezar a liberar micro filarias que son gusanitos bebés en forma de hilo que se van a desplazar a través del torrente sanguíneo. Estos parásitos se alojan en diferentes órganos, en este caso se alojaron en el ojo. Cuando los parásitos llegan aquí al ojo pues causan daños irreversibles en el tejido causando ceguera al pobre animalito.